Y muy buenas a todos, este vídeo es muy cortito, muy sencillo, pero es que mucha gente me lo pregunta yo creía que no hacía falta explicar esto, pero sí, al parecer, sí que hace falta explicar esto porque a mucha gente no le queda claro, no le... no le acaba de... no se acaban de enterar de cómo se consigue o no se han dado cuenta, o... bueno, hay mucha gente y no les culpo porque ya al principio tampoco me daba cuenta de estas cosas pero luego sí que me lo explicaron y bueno, me lo explicó un amigo porque no hacía falta un vídeo pero bueno, yo hago un vídeo para que a todo el mundo que le haga falta esto, yo se lo hago, yo se lo explico, ¿vale? El primero es, como habréis leído, cómo se consigue el traje de... 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 digamos de los vigilantes estos que... de los sin rostro, ¿vale? del atuendo de acólito, ¿vale? que mucha gente me pregunta que cómo se consigue el atuendo de acólito que es el que llevo yo, que es con la máscara y todo esto cómo conseguiremos el atuendo de acólito muy fácil, chicos, muy pero que muy fácil, ¿vale? como veréis, voy a ir al menú de niveles y en... en el... ay, perdón, en el menú de rango, ¿vale? y como veréis, tenemos varios niveles aquí, ¿vale? como veréis, tenemos varios niveles y aquí mismo nos lo explica, es que nos lo explica en lo de rango, nos lo explica, ¿vale? como veréis aquí, en el primer nivel, en el de foráneo, no tenemos nada, ¿vale? no tenemos nada, no... nos dan ninguna recompensa luego aquí, ¿vale? nos darán la recompensa del atuendo de desconocido, ¿vale? luego aquí tendremos la ballesta compuesta y el virote normal aquí tendremos los virotes de elementos y el atuendo de aliado aquí la ballesta mejorada y aquí el atuendo de acólito es decir, en todo este transcurso conseguiremos tres atuendos como veréis, uno, dos y tres y dos ballestas y dos tipos de virotes, ¿vale? dos virotes aquí la ballesta compuesta y la ballesta mejorada, ¿vale? como veréis, yo ya estoy al máximo no puedo conseguir nada más y los tres atuendos de los que estamos hablando son estos que están situados aquí, ¿vale? que no hace falta buscar mucho para ver cuáles son, ¿vale? vamos al atuendo de The Following y este sería el primero el de desconocido, atuendo de desconocido luego tendríamos el de aliado y luego tendríamos el de acólito que es como el de ellos y para el que se ponga a buscar la ballesta mejorada o la ballesta compuesta no, no, tranquilos no nos dan una ballesta mejorada y no nos dan una ballesta compuesta no, iremos a diseños y en diseños tendremos el diseño de la ballesta mejorada y el diseño de la ballesta compuesta obviamente, para tener la ballesta mejorada deberemos crear una ballesta compuesta y luego creamos la ballesta mejorada y ya tendríamos la ballesta mejorada en nuestro inventario que ataca bastante 5.280 tiene un ataque bastante, bastante potente para el que también se pregunte ¿cómo cojones me consigo subir el rango de discípulo? pues muy fácil simplemente completando las misiones secundarias ayudando a gente buscando a los desconocidos esos que están perdidos por el mapa y así de fácil es que no hay más que hacer no hay otro misterio y ahora mismo no tengo más misiones que hacer no tengo nada más aquí simplemente tengo como veréis tengo una persona desaparecida que la dejé ahí este tipo de misiones personas desaparecidas zonas sin descubrir misiones secundarias que hay por todo el mapa por ejemplo que si esto de aquí que visitar creo que esto es ve hasta la cueva y ahí dentro de la cueva hacemos algo esto de aquí también nos sirve limpiar los nidos de colérico también nos sirve y eso lo que sea secundario todo eso nos dará nivel de confianza ¿vale? ayudar siempre a los ciudadanos para que confíen en nosotros ¿vale? encontrando también obviamente encontrando a las personas desaparecidas que siempre suelen ser fotos en el suelo o el cuerpo básicamente pues simplemente es buscarlos y nos darán puntos de rango ¿vale? no nos darán ni de habilidad ni nada más nos darán puntos de rango y eso es como lo conseguimos con las misiones secundarias liberando nidos de coléricos encontrando a personas desaparecidas y cositas así secundarias ¿vale? así que nada no me enrollo más espero que os haya quedado bastante claro espero que os haya gustado el vídeo para el que no lo supiera sé que habrán muchos que ya lo sabían y que muchos me diréis pero si esto ya lo sabía Barragán bueno yo lo explico para el que no lo sepa porque de verdad hay gente que no le ha quedado claro hay gente que no lo sabe hay gente que no sabe cómo hacerlo y yo se lo explico es que no hay ningún problema no pasa nada por hacer un vídeo más no pasa nada pues nada un saludito a todos darle like comentar y decirme que queréis que suba al canal y nada un saludito y hasta la próxima adiós